La organización de Miss Nicaragua, junto a Siluetas y Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, tuvimos un fin de semana lleno de trabajo. Esta vez nos dirigimos a la ciudad de Granada para realizar la sesión de fotos oficiales de Berenice Quesada rumbo a Miss Universo 2017. La arquitectura colonial de la Gran Sultana fue el escenario perfecto para esta producción, donde la belleza de Berenice, junto a la historia de esta ciudad, forman un conjunto único para mostrar al mundo la identidad del ser nicaragüense. Súper contenta porque esta vez nos trasladamos hasta Granada a hacer sesiones de fotos para el Miss Universo. Muchísimas gracias a Centro y Rentacar, al Hotel Plaza Colón por recibirnos el día de hoy, a Eric Monterrosa por esas fotos espectaculares, a Alex Miller por mi maquillaje el día de hoy, a Juan Brenes que siempre me mantiene bella con este cabello espectacular. Muchísimas gracias también a todas las personas que están detrás del vestuario, Ivana Boutique, Carlos René, Dulce Salgado y Mais. De verdad que sin ellos no sería posible también la producción de Silueta. Estoy súper contenta y estoy muy emocionada. También muchísimas gracias al Convento San Francisco y a Voz TV que siempre anda detrás de todo este proceso de Miss Nicaragua. ¿Qué tan importante para vos como Miss Nicaragua conocer más de cada rinconcito que ofrece nuestro país para así mismo hablar muy bien de la tierra que te vio nacer? Fíjate que hoy fue una experiencia muy enorme la que estuve en el convento porque aparte de hacer la sesión de fotos también hicimos un pequeño tour y me pudieron hablar más de la historia de Nicaragua. Así que de poco en poco me voy empapando de cada detalle que tenemos y por Nicaragua hay mucho que descubrir. Siempre tenemos tesoro y Nicaragua un país turístico y ahorita más que nada estamos creciendo enormemente. Nosotros nos caracterizamos por la ubicación estratégica, la calidad en el servicio, que la mayoría de nuestros reviews, Entry Advisor, pues respaldan la calidad en el servicio que brindamos. Es nuestro gran enfoque pero también estamos muy enfocados en todo lo que es la parte de sostenibilidad. Fuimos el primer hotel certificado por Rainforest Alliance en el 2016. El convento San Francisco recibió muy bien a todo el equipo de producción, aprovechando cada una de las diferentes salas, dando un estilo muy colonial. Es la primera vez que una Miss Nicaragua visita el sitio y que está entusiasmada de poder hacer fotografías, que se pueda hacer un reportaje de ella dentro de estas locaciones. Para nosotros es una oportunidad ya que nuestro edificio puede darse a conocer más a nivel internacional. Faltan pocos meses para que la veldad pinolera represente a nuestro país en el concurso de belleza más importante del mundo. Y la organización de Miss Nicaragua trabaja cada detalle en su preparación para que de esta manera Berenice pueda representar muy bien a nuestra tierra de lagos y volcanes. Con imágenes de Guillermo Araica, Cornelia Suárez.